Muy buenas Linuseros, muy buenas Linuseras, mi nombre es Juan Febles y hoy vamos a hacer un unboxing de la capturadora de Slimbook, una capturadora que como ves es muy pequeñita y que lo bueno es que es muy sencilla de utilizar, bueno aquí te enseño lo que es la capturadora en sí, el manual que bueno es muy sencillo por lo menos está en inglés pero bueno no necesita nada y aquí las dos conexiones, con la primera ya tienes suficiente o por lo menos yo no he tenido que utilizar la segunda, la primera como ves es el USB 3.0 para conectarlo directamente al ordenador y el segundo es un cable adicional para si necesita la capturadora un poquito más de energía pero ya te digo que no lo vas a necesitar, bueno el manual de usuario es muy muy sencillo, no tiene nada y no es muy complicado y ahora te voy a enseñar aquí como es, lo ves que cabe en la mano, es muy bonita está en metal la parte de fuera y como ves aquí tiene unas conexiones de entrada y otra de salida, en la entrada que ahora te lo voy a enseñar bien, en la entrada lo que tiene es tres conexiones, una entrada de mic de 3.5, un jack de 3.5, una entrada para el HDMI porque lo que queramos grabar tiene que tener salida HDMI que se conecta aquí y un micro USB para añadir energía supletoria pero que no lo vas a necesitar por lo menos yo no lo he necesitado, por el otro lado tienes la salida HDMI por si quieres tener un monitor o directamente con el USB que es lo que se va a conectar a tu ordenador y nada sencillo, la verdad es que es muy pequeñita, lo repito cabe en la palma de la mano y la verdad lo puedes llevar a cualquier parte sin problema alguno para grabar es muy sencillo, yo he grabado desde VLC y desde OBS Studio, aquí lo único que tiene es que, y te lo voy a enseñar en VLC, llegar hasta la fuente de vídeo que es muy sencilla le das a abrir dispositivo de captura, videocámara y le das a la salida dev.video0, con eso le doy y como ves ya ha saltado al menú de arranque y aquí voy a arrancar un poquito lo que es Linux Mint para que veas como se puede grabar una instalación sin tener que hacer pues muchas cosas y directamente desde el dispositivo, bueno pues aquí ves como hago el arranque con mi Jepo, el 737A, ya que estoy grabando con el Linux WAP pues tenía que elegir otro ordenador y que tenga salida HDMI, pues este llevo y vas a ver como va a salir la instalación si he eliminado algunas cositas para no cargar mucho este vídeo, pero para que te hagas una idea que graba perfectamente que no tenemos que utilizar software que carga el mismo screencast porque va a requerir pues memoria, va a requerir también procesador igual no podemos hacer una screencast real ya que la máquina pues va a mermar un poco en su capacidad yo creo que por eso puede ser interesante también para los gamers, también para todo el que quiera hacer alguna review de algún dispositivo que tenga salida HDMI, pues lo puede hacer así directamente y es que queda perfecto la verdad es que queda fenomenal, yo agradezco mucho a Slimboot que me haya traído este cacharro aquí a Canarias que no lo hemos tenido fácil, pero que ellos siempre confían en mí, aquí ves como estoy haciendo la instalación de un Linux Mint haré una instalación de un Linux Mint en otro ordenador para que vean cómo se hace, pero bueno que es muy sencillo y que aquí lo voy haciendo, lo voy a poner un poquito más rápido porque esto también nos aporta mucho y lo bueno es eso, es que puedes grabar de manera muy sencilla y de manera económica comparado con otras capturadoras, pues el coste este es bastante más asequible y puedes hacer grabaciones de lo que tú quieras sin problema alguno y eso es lo bueno, yo creo que lo bueno es poder grabar, no sé, cualquier dispositivo que tengas una consola, un ordenador, una grabadora, cualquier fuente que tenga salida HDMI ya lo puedes grabar y para mí por lo menos y pensando en otro youtuber que le gusta hacer instalaciones pues este cacharrole viene de fábula porque podemos entrar en la BIOS, podemos hacer reinicios y grabar los reinicios también, no se tiene que cortar y depender de un software que esté grabando en ese mismo dispositivo, pues lo dicho anteriormente, merma un poquito lo que es la experiencia porque esa misma grabadora que está haciendo ese screencast dentro del ordenador pues va a mermar un poco la capacidad, va a requerir recursos y eso se va a notar bueno, yo lo dejo por aquí, ahora vamos a pasar, lo voy a pasar lo más rápido posible para que veas el reinicio que también es interesante y me meto un poquito en la BIOS que es una locura ya pediré ayuda porque tengo algún problemita con el JEPO 737 porque le he puesto un SSD, el EFI, el sistema de EFI de arranque no da con él, no sé por qué pero después en lo que es la instalación, si lo detecta Linux Mint tendrá que ser alguna cosa de la BIOS que tengo que activarlo y que todavía no he dado con ello ya haré también otro vídeo y ya que tengo aquí la capturadora de Slimbook que me ha enamorado pues le voy a sacar todo el partido posible y voy a hacer varios vídeos hacía tiempo que no grababa una screencast y bueno, pues aquí lo tengo vamos a darle un poquito de caña que tengo dejado YouTube bastante de lado y a mí me encanta, la verdad es que me gusta meterme los fines de semana y hacer vídeos para que vea la verdad es que graba muy bien, es muy sencillo y recuerda que tiene un mic externo también un jack de 3.5, esa clavija de los auriculares que le ponemos a los móviles para añadir también un micrófono por ahí y sacarle todo el partido posible la verdad es que está fenomenal bueno, lo voy dejando ya por aquí recuerda que me puedes encontrar como Podcast Linux en muchos sitios en Twitter, aquí en YouTube en Mastodon, en Arkane.org y que soy de la red AVPodcast AVPodcast.net venga, nos vemos en próximos episodios aquí en YouTube que nada, no voy a tardar mucho seguramente un abrazo chao 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 Gracias por ver el video